...urbano en el centro de Concepción. Son departamentos disponibles desde 25,23 metros cuadrados, tipo estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a partir de 1290 UF. Están ubicados en el barrio universitario, excelente conectividad, locomoción, muy cerquita, cuenta con espacios de bicicletas libres, salas de estudio con Wi-Fi, fitness también externo, hay carwatch para que laves tu auto, todo, todo equipado con estacionamiento y bodega. A simple vista, una gran inversión. Proyecto de Inmobiliaria y Maya, si tú quieres saber más, visita la sala de ventas y la página web imaya.cl Bien, el deporte se hace presente en nuestro matinal, ¿sabes qué? Se viene un encuentro de cheerleading, cheerleading, las cheerleaders, ¿cierto? Y los cheerleaders van a estar presentes muy pronto, este 24 de septiembre, o sea, el sábado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!